Martes compas, para hablar del rebaño sagrado, muchas gracias por estar por aquí compitas, comentando, dejando su like y suscribiéndose al canal, todos bienvenidos, que les parece empezar con la nota de Javier el Chicharito Hernández, que a través de su cuenta de Instagram agarró, mandó mensaje y también se agarró a comentar con dos que tres, digamos, personas que están un tanto enojadas por el momento que entregó Chivas el sábado, personas que están dando ya las pompis antes de que inicie la eliminatoria de Clásico Nacional, ¿no? Y más, ¿no? Me quedo con lo que dice el último Chicharito, ¿no? Juntos somos más fuertes. Me recuerda aquella campaña de juntos contra todos, o sea, que se acordarán, y pues queda del Guadalajara, ¿no? Lo hemos platicado desde días atrás, si un, si, perdón, si de alguien depende volver a retomar comunión, a afición, equipo, si de alguien depende salir del bache en el que te volviste a meter el fin de semana, donde se empezaron a levantar dudas, donde la afición que iba motivada, íbamos motivados a ver el juego, lo decíamos previo, ¿no? Al Chivas, al Cruz Azul Chivas, lo decíamos, emociona prender la tele y ver al Guadalajara y ver qué va a suceder, y nos pegan, ¿no? Un cachetadón ahí, o mejor dicho, un balde de agua fría, ¿no? Nos cae y empieza de nuevo las dudas y, y más por lo que viene en calendario y demás. Si de alguien depende es del Club Deportivo Guadalajara para sacar las papeletas, o sea, no hay más, más que del mismo Club Deportivo Guadalajara, compas, no hay más, depende de ello, nos quedamos con esa frase del Chicha, que esperemos el equipo afronte la eliminatoria como debe de ser, eliminatoria, que no pasa nada con aceptarlo, el favorito a avanzar es América, no pasa nada con decirlo, pero hay que jugar, hay que demostrar, y se la tienen que partir por los colores rojiblancos, o sea, es lo que siempre se tiene que ver en cancha, calidad hay, pero se la tienen que partir, se la tienen que partir para ganarle a un equipo que, si bien en eliminatorias Chivas se la ha cascado, en temporadas regulares nos la han cascado muy feo, y, y sabemos cómo está la situación, o sea, no vale la pena repetirlo, ni mucho menos, pero el Guadalajara tiene que sacar la casta, y tiene que poner bien, 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 el tema sobre la mesa de el clásico nacional de la CONCACAF avanzar, complicado y lo que le sigue, así es esto, ni modo, y no pasa nada con aceptar que el favorito es el otro, pero Chivas tiene que demostrar, tiene que demostrar, de momento sí, estamos como afición un poco renuentes, pero toca apoyar en estos momentos y exigir, apoyando y exigiendo, ya saben cómo es el lema del canal, bueno, ahora tenemos que platicar un poco sobre eso, ¿no? El clásico de mañana, la eliminatoria empieza, octavos de final de la CONCACAF, y señores, no olvidar el tema del gol de visitante, es importantísimo que el Guadalajara mañana no reciba gol, si sumamos los dos encuentros de la CONCACAF y los diez de liga, el Guadalajara, en doce partidos, ha mantenido solamente un cero en la portería, que es contra San Luis, este tema, esta estadística, la hemos estado repitiendo semanas anteriores, cuando se visitaba o se recibía, donde no se puede dejar el cero en la portería, ni contra el Forge, has podido dejar el cero en la portería, y eso llama mucho la atención. Gol de visitante es importante en CONCACAF Champions, CONCACAF Champions Cup, mejor dicho, y Chivas, le duele un mundo, dejar el cero en la portería, es complicado, pero es una herramienta que puedes utilizar a favor, el poder dejar el cero, anotar algo, y llevártelo al Azteca, porque sabemos que cuando se juega en el Azteca, el tema del gol de visitante, ahí trae Chivas del Sartén por el mango, así que de vital importancia, compas, dejar el cero en la portería. Continuamos hablando, y de nuevo volvemos al tema del nuevo jersey, ya que Sastre MX, a través de su cuenta de Twitter, con la gente que ya ha visto el jersey, ha hecho cambios, el tema del cuello es lo que más está llamando la atención, que a mí en lo particular se me hace un jersey atractivo, se ve bonito, vuelven las rayas en las mangas y demás, y lo que más brinca, por supuesto, o sea, no hay quien pueda brincar por el tema de los patrocinios. MG, mercado pago, y el logo de caliente que sigue arruinando la playera con ese fondo blanco. Son tres patrocinios, uno y uno en las mangas, y lo que se venga por la parte de atrás, que posiblemente siga siendo el tema de On Mi Life, y el tema Acron. En el short viene incluida el tema Car Junior, eso lo habíamos platicado ya desde semanas atrás en vivo, pero la jersey cada vez se está develando más los renders que hace Sastre MX, muy buenos por cierto. El tema es el patrocinio. Ni modo, le está entrando dinero, se están llenando las arcas del Guadalajara, mercado pago y MG han pagado lo justo para aparecer ahí, con caliente se acaba de renovar hasta 2026, si no me equivoco. Entonces, pues, a seguir aguantando el logo de caliente, la temporada esta que es 2024-2025, la 2025-2026, ¿no? Entonces, tenemos que seguir aguantando el tema caliente, pero, ¿qué les está pareciendo la jersey? Entiendo que ustedes quisieran una sin patrocinios y demás, pero pues, así está viniendo la cosa, está entrando dinero a las arcas del rebaño, y ellos pagan por estar por ahí. Este video lo terminamos platicando del Guadalajara, que hoy hay sesión vespertina, a como habitualmente lo hace Fernando Gago un día previo de partido, esta vez se cumplió, hoy sesión vespertina, había comentado el compa Jesús Bernal, que hoy es entrenamiento por parte de CONCACAF, que van a dejar entrar a medios, o sea, Jesús hoy entrará a Verde Valle y demás para que estén pendientes a su video, que muy posiblemente suba al canal de YouTube de él mismo. Entonces, ahí estaremos ahí checando qué es lo que actualiza, muy probablemente haya Trabuco Rojiblanco hoy, y claro, el tema de la lista de convocados, que estaremos bastante expectantes para subir el contenido en tiempo informe. En cuanto haya lista de convocados para el juego de mañana, pues con mucho gusto lo estaremos tocando aquí en el canal, compitas. De momento, yo me paso a retirar, muchas gracias por haber visto este video, por haber comentado, dejado su like, suscribirse al canal, todos bienvenidos. Cada vez crece la expectativa por el juego de mañana.